Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy quiero enseñarles a hacer una receta que tal vez muchos no sabían preparar y que les vamos a enseñar el día de hoy. Es un delicioso masato de arroz. Y muchos se preguntarán, ¿masato de arroz? ¿Y qué es masato de arroz? ¿Qué será masato de arroz? Juan, ¿tú sabes qué es masato de arroz? Bueno, es como una especie de jugo de arroz como fermentado. Es una delicia, les va a encantar. Y para este proceso necesitamos de tres días, así que prepárense. ¡Bienvenidos! En realidad tengo esta olla arrocera y aquí tengo justamente mi batilisto, que esta vez lo vamos a utilizar de dos formas. Ya tengo el arroz medido, no lo vamos a utilizar para mezclar, pero como les he venido hablando de las bondades del batilisto, pues esta vez vamos a medir. Yo medí justamente en onzas o en tazas, justamente taza y media de arroz. Esa es mi preparación, taza y media de arroz. Ahora, para nuestra preparación vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar tres medidas de la misma cantidad, valga la redundancia. En este caso, taza y media de agua por un lado, otra taza y media por este lado y la misma cantidad. O sea, tres medidas exactamente igual que el arroz. Coloquemos, miren, exacto me salió, ni que lo hubiera medido. Vamos a tapar nuestra olla y la vamos a llevar exactamente por 25 minutos al microondas en full potencia. Vamos a colocar un poco de canela, eso al gusto, demasiada. Y también le vamos a colocar unos clavos de olor también al gusto, un montón. ¿Listo? Eso es todo. Vamos a colocarle agua, un poquito de agua y le vamos a hacer como una infusión. O sea, vamos a poner a hervir en el microondas un minuto más o menos y la tapamos. Y cuando ya esté la infusión hecha, se la vamos a colocar al arroz y mezclamos. Eso es todo y vamos haciendo la preparación. Así me quedó el arroz a los 25 minutos. O sea, está súper chévere, está perfecto para dejarlo enfriar y luego llevarlo a la licuadora. Aquí está. Vamos a colocarlo un minuto y 30 segundos. El agua infusionada. Se la estoy colocando al arroz. Listo. Ahí está. Bueno, al día siguiente nuestro arroz ya está totalmente frío y lo que vamos a hacer en este momento es empezarlo a llevar a la licuadora. Pero antes lo que hicimos fue separar la infusión de la canela de los clavos y ya les voy a mostrar el porqué. Bueno, es importante saber que debes tener agua obviamente limpia. Vamos a colocar agua fría como para hacer un jugo más o menos de arroz. Es todo. Yo elegí este tazón backing para hacer el proceso de tamizar, en este caso, nuestro jugo de arroz. Repetimos el proceso, pero esta vez no le colocamos canela. Lo dejamos solamente el arroz. Esta textura, vamos a agregarle un poquito más de agua y mezclamos. Listo. Creo que esta es la textura perfecta para nuestra preparación. Ahí está. Esto les va a encantar. Ahora le colocaremos azúcar al gusto. En este caso, yo le voy a colocar suficiente azúcar porque debe quedar muy bien de sabor y de dulce. Vamos a coger el limón y vamos a hacer lo siguiente. Le abrimos como unos orificios y los clavitos que nos quedaron los vamos a introducir de esta forma dentro del limón. Así. Y lo vamos a hacer por varios lados igual. De esta forma. Esto nos va a causar un poquito de tiempo, pero el efecto y el resultado final les va a encantar. Sobre todo en el sabor. Fíjense. El limón nos debe quedar de esta forma. Y ahora lo que vamos a hacer es introducirlo dentro de nuestra preparación. ¿Para qué lo introducimos? Básicamente para que ella empiece como a fermentar. Y en dos o en tres días podemos disfrutar de esta delicia. Por ahora lo que vamos a hacer es taparlo. Y yo escogí este tazón. ¿Por qué? Porque él no es hermético. Y por no ser hermético, pues obviamente nos va a generar el efecto que necesitamos de conservación por un lado. Y lo segundo, de fermentación. Día número tres. Vamos a destapar nuestro tazón baking. En donde tenemos nuestra bebida. Que es un delicioso mazato. Es una bebida muy típica de Boyacá y de Bogotá. Muy típica de Cundinamarca. Yo creo que les va a gustar muchísimo. Vamos a... Huele... Uf, delicioso. Ojo, no se le coloca hielo. Simplemente la consumes fría. La metes a refrigeración. Y listo. Delicioso. Y creo que hasta saludable puede ser, ¿no? Tienen que prepararla. Deliciosa. Sigan la receta y sigan los pasos que les va a encantar. Bendiciones. Si les gustó esta preparación. Recuerden suscribirse al canal y compartir. Ahí en el botoncito rojo de notificaciones o de suscripción. Ahí solo un clic y ya está. Bendiciones.